Tenemos más información porque la Iglesia Católica ya está preparando el encuentro americano misionero. La misión de evangelización debe seguir siendo el principal trabajo de la Iglesia Católica. Así lo señalan las autoridades de la Iglesia en Santa Cruz, en donde ya se preparan para el V Congreso Americano de Misiones que se va a llevar a cabo en Bolivia el 2018. Tenemos diferentes motivaciones. Por ejemplo, el padre Luis va a recoger lo que hemos trabajado en el ambiente misionero. Hacer el bien no es fácil. Evangelizar sin una promoción personal es un poco vacío. Y eso es lo que queremos continuar y seguir. Vamos a tener como la recepción de todo el trabajo que se ha venido haciendo este último año, prácticamente cada semana, cada mes. Y la idea es preparar como un consenso de cara al encuentro al Congreso Nacional que tendremos en octubre y a largo plazo para ese gran Congreso Americano en el que vendrán muchísimos misioneros que quizá nos cuente ahora el padre Luis. Es por esto que en los siguientes días, en los encuentros que se van a realizar de pastorales, los laicos comprometidos y las autoridades de la Iglesia van a debatir mucho en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la identidad que tiene la Iglesia Católica en los diferentes lugares y en su compromiso de resguardar los valores para la misión. Entonces, la identidad cristiana católica en sí, la identidad cristiana en general, pues tiene mucho que ver con la misión. O sea, la Iglesia es misionera y todos los bautizados, por el hecho de serlo, somos misioneros. Entonces, queremos que cada bautizado tome conciencia firme de que como tal es misionero. Y por último, todos estos debates generados en estos días se van a presentar en el V Congreso, donde se espera a más de mil delegados de diferentes partes del mundo que lleguen para este encuentro en Santa Cruz.